Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como hacerle para que el audio cuando estamos grabando la pantalla de nuestro celular que se escuche el juego y que se escuche nuestra voz al mismo tiempo pero el tutorial en si es como hacerle para que se escuche más recio nuestra voz en lugar del juego es decir que el juego se escuche de fondo y nuestra voz se escuche más recio porque normalmente grabamos el juego y nuestra voz se escucha casi al mismo nivel que el juego hay veces estamos hablando y al mismo tiempo estamos en combate y nuestra voz no se escucha por si tu lo quieres hacer para subirlo a Youtube o TikTok o etc esto es la versión para iPhone, para celulares iPhone, después te traeré para celulares Android pero es exactamente lo mismo, muy sencillo cuando tu vas a grabar la pantalla que en este caso nosotros ponemos grabar la pantalla que ese ya deberías de tenerlo aquí y activamos el micrófono obviamente le ponemos aquí en el botón rojo y activamos el micrófono y empieza a grabar pero antes de eso y muy importante lo que tenemos que hacer primero antes de empezar a grabar es irnos a configuración después nos vamos a ir a sonido y aquí te explico que el sonido del juego normalmente tu lo tienes al 100% ok, tu lo tienes al 100% entonces cuando haces algún movimiento o etc pues el sonido del juego se escucha muy recio ok, entonces tu lo tienes que bajar al 10% bueno yo te recomiendo el 10% que es como empiezas a grabar y este con ese 10% hacemos que el juego se escuche o bueno 10% me refiero a que pongas aquí en sonido el 10% y en notificaciones rechazadas eliminadas el 10% y obviamente si tu no quieres que se escuchen tus compañeros de juego pues entonces bajas completamente el audio, la voz de ellos para que no se escuchen y quien esté narrando la partida sea solamente tu pero si tu quieres que tus compañeros de juego se escuchen este ponlo al 50% para que tu te escuches más fuerte que ellos pero que ellos también se escuchen un poco más recio que el juego entonces 10% y obviamente la música la vamos a eliminar por aquello del copyright esta de la música lo vamos a quitar completamente y lo vamos a dejar tal cual te lo pongo aquí este 10% en sonido y en notificaciones 10% puedes probar 10% incluso si sientes que tu voz no se escucha tan recio le pones un no sé 20% digo perdón un 5% si sientes que se escucha muy bajito lo puedes subir a un 15% 15% máximo 20% ya no te lo recomiendo porque se te tapa la voz pero un 10% es creo que lo ideal inclusive lo puedes bajar a 8% y créeme que se va a escuchar muy bien porque a la hora de que la gente le suba para escuchar tu voz van a escuchar los ataques, los sonidos, todo de fondo pero en un nivel más bajo otras recomendaciones no lo hagas una vez que ya empezaste a grabar esto si tu ya empezaste a grabar esto no si tu le modificas aquí no hace ningún cambio tienes que hacer primero esto de ponerle el porcentaje de volumen y después ya enciendes la grabación, prendes la grabación si ya estás grabando y quieres modificar esto no te funciona por ejemplo ahorita que estuve yo moviéndole tengo que detener la grabación y volverla a poner para que me actualice los ajustes otra cosa, otro dato importante es que los iPhone ahora lo que hacen es que una vez que tu empiezas a grabar te bajan el volumen del juego es decir de la bocina donde sale acá afuera ya te lo bajan automático para que no se distorsione el volumen que tu pusiste de fondo y casi no vas a escuchar el juego así es que te recomiendo que uses audífonos en mi caso ya no trae conexiones de audífonos de Black 3.5 entonces ya no me deja escuchar el juego entonces yo si tengo que sacrificar el no escuchar el juego por que se escuche más mi voz pero como te digo lo baja en automático pero no porque lo baje en automático porque miren el juego te lo baja en automático aunque tu lo tengas en 100 a ti te lo va a bajar en automático pero no por eso significa que como ya te bajó el volumen pues ya se va a escuchar menos el juego que tu voz eso no pasa a fuerzas tienes que eso nada más es para que tú no lo escuches tan recio en la bocina y no distorsione el micrófono pero aún así como tú escogiste el sonido en alto te va a tapar la voz que estás escuchando ahora entonces esto sí o sí lo tienes que hacer entonces imagínate tú lo bajas a 10 o 8% más aparte te lo baja el juego pues entonces no vas a escuchar nada aunque tú lo bajes y le subas tú el volumen que lo tengo en todo a ti tú no lo vas a escuchar casi entonces por eso es recomendable usar unos micrófonos digo unos audífonos y unos audífonos y si no prender el de vibración prendes el de vibración para que escuches a la gente que va a llegar a la gente que escuches que va llegando bueno que sientas que te vibra el celular porque pues no los vas a escuchar al menos que uses un adaptador del Black 3 digo del Lightning de Lightning a audífonos entonces si ya vas a poder escuchar el juego normal tú lo escuchas normal y con eso controlas el volumen y así te vas a escuchar muy bien entonces vamos con las pruebas de sonido hasta aquí el tutorial Joaquín es lo que vamos a hacer ahora a continuación es te dejo las pruebas con el volumen al 100% para que veas cómo se escucha después lo vamos a bajar al 10% a lo mejor hacemos el del 50%, 8% y 5% yo te voy a mostrar aquí cuáles van a ser los cambios y ya tú decides qué porcentaje le vas a dejar bueno ya te dije todo lo que puede pasar etcétera así es que vamos con la prueba ok amigos aquí está la prueba pero con el 100% de volumen van a ver que casi no me escucho ese es el 100% aquí dice 100% entonces esta es la prueba con el 100% quiero que veas cómo se va a tapar el audio yo voy a seguir hablando y ya tú vas a escuchar que el sonido aquí sí se me bajó el volumen pero el audio se va a hacer normal para que el audio no distorsione y lo escucho yo sigo hablando y vas a ver que se escucha mal ok o sea si se escucha pero cuando estás en plena batalla y tú estás no sé gritando hablando pues no te vas a escuchar casi pues no vas a emocionar a tu público para ver cómo reaccionas entonces lo mejor es que el audio quede un porcentaje más alto como ves bueno hasta aquí voy a parar este esta prueba y seguimos con la siguiente prueba necesito equipo bueno amigos ahí te traigo la prueba de porcentaje lo tenemos al 50% ok ahí está a la mitad del volumen general y vamos a ver qué tal se escucha creo que todavía va a tapar un poquito el sonido debería estar vamos a correr quiero que tú veas que sí hay diferencia entonces vamos a atacar con todo no importa que nos maten yo voy a seguir hablando qué pedo dónde está todo el mundo primera sangre caminatas ahí van atrás sobre todo los disparos vamos 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 sí o sea sí mejora un poquito pero 50% aún así te tapa mucho el volumen también entonces seguimos con la prueba asesinato doble bueno pues corto esto y nos vamos con la siguiente prueba bueno ok amigos aquí les enseño que ya estoy con el porcentaje al 10% que es como yo lo recomiendo miren voy a disparar y voy a seguir hablando y van a ver que el sonido ya no ya no tapa tu voz entonces a la hora de que tú ataques pues este es el volumen que yo recomiendo igual ahorita hacemos la última prueba con el 5% a lo mejor a ti te agrada más el 5% pero miren aquí estoy disparando brinco se escucha todo mi voz todo y este yo digo que este es el mejor porcentaje como te llamabas compa entonces tú puedes estar comentando es que es lo mejor este 10% porque no te tapa el sonido puedes estar comentando y al mismo tiempo jugando atacando este todas las reacciones no se van a perder no que vemos que muchos este están reaccionando y el sonido está tan recio que pues no sabes ni qué y pues si tú no enseñas la cara como en mi caso bueno ahorita no estoy enseñando la cara pero ya la enseño pues entonces no no te va a convenir porque pues todo el contenido lo haces con tu voz a ver según yo está aquí arriba este compa ah que no puedo poner ah se mató ok pues ahí está la prueba con el 10% y ahora vamos a hacer la prueba miren estoy sigo hablando el sonido se sigue escuchando ahora vamos a hacer la prueba con el este necesito equipo con el 5% ok a lo mejor a ti te agrada más el 5% entonces volvemos ok amigos vamos con la última prueba que es el sonido al 5% ahí como ven está el 5% entonces disparo ahí también se debe escuchar muy bien la verdad creo que ya lo había probado este y antes me gustaba mucho más en este porque lo que más quiero es que se escuche mi voz obviamente tienes que poner el sonido del fuego porque si no tampoco se entretiene la gente entonces si se te hay que escuchar tu voz que es la narración lo más importante ok ok sigo sigo marrando si ganamos ahí sigue ahí está todo el sonido del del juego del bulla yo sigo hablando ustedes tomarán la mejor decisión ustedes ven en qué porcentaje lo ponen y pues este eso sería todo con el video del día de hoy bueno espero que te sirva tú déjame en los comentarios si quieres saber más cositas más truquitos y pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye bye